Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Brequiendo Brequiendo Beat it beat it hotter Brequiendo My heart beating Brequiendo Beaten beat itиб Brequiendo Brequiendo Oh my Brequiendo And Yo 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 Te sigo Yo Yo Tanto, 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 tanto llevo pero no encuentro Rastro, que me queme, diga si es que estoy salvo